Compañeros y compañeras legisladoras, hoy conmemoramos un aniversario más del Plan de Ayutla que se proclamó en nuestro estado de Guerrero el primero de marzo de 1854 con el coronel Florencio Villarreal con la ayuda del general Juan N. Álvarez. Esta proclama dio lugar al Congreso Constituyente en 1856 y con nuestra máxima Carta Magna en 1857. El pueblo rechazó las tendencias monárquicas que mucho se ha dicho aquí del presidente Santa Ana por actitudes y acciones como la de elevar los impuestos como su forma déspota de tratar, como los absurdos y también la corrupción y los excesivos gastos que se realizaban. Pareciera que estamos hablando, para quienes no tienen claro lo que es el Plan de Ayutla, pareciera que todavía algunos sexenios teníamos que proclamar y refrendar este Plan de Ayutla como Cámara de Diputados y vigilar que esos principios no volvieran y esas acciones corruptas y nefastas no volvieran a repetirse en sexenios pasados. El pueblo rechazó todas esas acciones y por eso es que el Plan de Ayutla fue fundamental para el establecimiento de las instituciones. con ello inicia un cambio estructural, con la Cuarta Transformación luchamos contra todas esas acciones como son la corrupción, la forma déspota, las actitudes, la elevación de impuestos exagerados. Con el Plan de Ayutla lo seguimos refrendando y aquel mandatario que vendió nuestro territorio, vendió las mesillas. Hoy estamos en contra de esas acciones, pero además también que en sexenios pasados ya no tenían a quién vender, si valiera algún familiar tanto dinero lo venderían, pero no, vendieron nuestras paraestatales, vendieron nuestra soberanía y con la Cuarta Transformación estamos luchando para que esto no se vuelva a repetir. Y aquellos compañeros que chiflan y que no conocen de principios y de valores de soberanía de nuestro país en la defensa, los invitamos para que refrenden este Plan de Ayutla, por eso estamos en la senda del bienestar o el buen vivir. Por ello las actitudes del INE antidemocráticas las rechazamos y concluyo diciendo que no vuelvan a llegar prácticas ni presidentes ni funcionarios con esas actitudes vendeterritorios y paraestatales. Seguimos refrendando en México la proclama del Plan de Ayutla. Gracias. 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 Gracias.